A todos damos inicio a la conferencia de prensa del diputado Héctor Saúl Telles del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado, por favor. Muy buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación que se encuentran presentes. La intención de presentar a ustedes el día de hoy esta conferencia es darles a conocer que vamos a presentar, en lo particular, su servidor va a presentar un paquete de iniciativas legislativas que he denominado el paquete anti-obras inconclusas. Esto va en relación a que funcionarios públicos federales, funcionarios públicos municipales, funcionarios públicos estatales, muchas veces utilizan el presupuesto, el recurso público para llevar a cabo, pues, obviamente la construcción de obras públicas, pero, como muchas veces ya se les van los tiempos, muchas veces quieren entregar las obras, se adelantan sin contar con la previa conclusión y puesta en marcha correcta de las obras a su cargo. En especial, esta iniciativa va para reformar el Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Obras Públicas. ¿Qué es lo que estamos fortaleciendo? Penas que irían en el ámbito penal para los servidores públicos que inauguren obras que están completamente inconclusas. También la obligación de que los servidores públicos tengan que contar con la certificación de que las obras públicas están concluidas y están listas para ponerse en marcha de acuerdo al plan de trabajo. Y también la Ley General de Responsabilidades Administrativas para elevar a sanción administrativa grave el hecho de que un servidor público inaugure una obra que no está concluida. De esta forma, yo les quiero traer ejemplos palpables de lo que ha sucedido durante este gobierno y que el presidente López Obrador ha ido inaugurando. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que cerró con un presupuesto ejercido de 115 mil 981 millones de pesos, 115 mil 981 millones de pesos. Lo inauguró el pasado 21 de marzo de 2022, pero de acuerdo al plan de trabajo y de la obra quedaron inconclusas las vías de acceso al propio aeropuerto y la conectividad. También la falta de servicios como tiendas, restaurantes, el hotel que está programado que exista en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la ampliación del tren suburbano Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como toda la zona de bodegas de carga. Es decir, el presidente entregó una obra completamente inconclusa. También nosotros sabemos que se ha anunciado la presentación y la inauguración del Tren Maya para el mes de diciembre. Esto con prácticamente 500 mil millones de pesos que se van a ejercer en esta obra y ya ni siquiera hablar del sobrecosto de tres veces lo que originalmente habían presupuestado. Pero según reportes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta obra al día de hoy apenas tiene el 69% de su avance físico. Es decir, que lo que va a inaugurar el presidente en el mes de diciembre únicamente será una parte del Tren Maya y no su totalidad. Nuevamente, una simulación en la inauguración de la obra. También el pasado 1 de julio del año 2022, el presidente López Obrador entregó en un acto protocolario la inauguración de la refinería Olmeca Dos Bocas. Pero de acuerdo al plan de trabajo de la propia refinería, se dejaron inconclusas las siguientes partes de esta obra. Es decir, se dejó sin terminar la construcción de obras de ingeniería básica que no están conectadas y no se ha concluido la planta de cogeneración ni las plantas combinadoras y la planta coquizadora de la propia refinería de Dos Bocas. Así como la producción de petrolíferos, pues es prácticamente nula. Es decir, el presidente también inauguró hace más de un año una obra que no estaba concluida. Y acabamos de ver el pasado 15 de septiembre de este año que entregó supuestamente la inauguración del tren interurbano. Pero a este tren le falta por concluir al menos tres estaciones correspondientes a la Ciudad de México. La estación de observatorio Vasco de Quiroga y de Santa Fe. Es decir, que nuevamente el presidente entregó una obra que no estaba concluida. Y también, como ejemplo, traemos la presa El Cuchillo, que fue a inaugurar al Estado de Nuevo León el pasado 13 de septiembre del año 2023. Se inauguró con datos oficiales con apenas el 87% de conclusión de la obra. Es decir, falta un 13% para concluir la obra. Es decir, está completamente inconclusa. Y aquí nos lleva nuevamente a tomar el razonamiento de que el presidente López Obrador está llevando a cabo sus caprichos presidenciales con la inauguración de obras que no están completamente concluidas. Es por eso que pedimos y hemos presentado ya el día de hoy una iniciativa para impedir que cualquier servidor público utilice recursos públicos y inaugure obras públicas que no están completamente concluidas. Lo cual es una simulación y únicamente hace promoción personalizada con recursos públicos. Por eso queremos fortalecer el Código Penal Federal, fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas y fortalecer la Ley de Obras Públicas para evitar estas inauguraciones de obras completamente inconclusas. Muchas gracias, compañero. Estoy abierto si hay alguna pregunta. Gracias, diputado. Tenemos pregunta de Angélica Melín, de MBS. Hola, diputado Tellez. Buenas tardes. Buenas tardes. Si fuera tan amable de precisarnos, ¿qué penas está usted proponiendo? ¿Cuáles serían los cambios puntuales en el Código Penal? ¿Qué conductas está usted proponiendo que se apliquen a estas actividades de obras inconclusas? Penalidades, tipos penal, años, tantos años o multas, para tenerlo claro. Y en el caso administrativo, en el de servidores públicos, responsabilidades administrativas, ahí en específico, ¿qué está proponiendo? Ya nos indicó que se considere grave la falta de inaugurar obras incompletas. Pero precícenos, por favor. En el caso del Código Penal, estaríamos reformando el artículo 214 para fortalecer la pena de uno hasta siete años de prisión y multa en el caso de que un servidor público lleve a cabo la inauguración de una obra que esté fehacientemente comprobado, que está inconclusa. Entonces, fortalecemos esa pena de carácter sancionatorio corporal. Y en el caso de la Ley de Responsabilidades Administrativas, elevamos a un rango de falta grave para que ésta sea asuncionada con suspensión, con destitución, con sanción económica y una inhabilitación hasta de diez años del servidor público que lleve a cabo la inauguración de obras que no están completamente terminadas. Y en el caso de la Ley de Obras Públicas, pedimos y exigimos que los servidores públicos no podrán llevar a cabo la inauguración de estas obras si no cuentan con una certificación plena que asegure que la obra está completamente terminada y se puede contar con esta obra para ponerla en marcha inmediatamente. Entonces, esos son los candados que estamos poniendo el día de hoy para evitar lo que ha estado haciendo el presidente López Obrador de estar inaugurando obras que no están terminadas. Muchas gracias diputado, no tenemos más preguntas, agradecemos su presencia y los medios de comunicación. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.